¡Wow! ¿Eh? Mirad, espectacular. Podéis mirar al horizonte. Espectacular. Somos los reyes del mundo ahora mismo. Los putos amos. De chinchilla. ¡Dios! Me he pegado el puño. Lo que quieras. ¡Gracias! ¡Ah, chaval! ¡Que me roza con el árbol! ¿Pero qué me pasa a mí con los árboles, tío? ¡Wow! ¡Qué maravilla, eh! Bajar así a oscuras, tío. Es que esto es... Esto es un... Una lujada, ¿sabes? No todo el mundo puede hacerse esto, ¿sabes? ¿Eh? Esto es una maravilla, loco. No todo el mundo puede permitirse salir a 7 de la tarde de trabajar. Y venís aquí a tener una nocturna, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla, loco! Miradme, voy a joder todos los tapones de los puños. Con lo guapa que la he llevado yo. Mira, bien. Cuidado, un árbol... ¡Wow! ¡Qué maravilla, loco! Pues las zetas bajadas. ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Aaaah! ¡Tío! ¡Sí! ¡En uno de estos has sido! Dios, chaval El tanque loco Como salta Vale Cuidado la mierda Nada, no te males tampoco mucho Oh, que buena, loco Endurator Harbour nos turnos Rambla en el agua, ¿no? Sí, sí Pero bueno, vamos con los tanques Oh, loco Tío, loco Y se hizo la luz en chinchilla ¡Venido, velocidad! ¡Venido, velocidad! ¡Ah! ¡Que me diga que esto no es divertido, loco! ¡Madre mía! ¡Dios, chaval! ¡Qué librada! ¡Uh! ¡Dios, qué librada! ¡No es ahí la pared! ¡Ah! ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí, no? A ver si es el de la eléctrica ¡Qué maravilla! ¡Buenas! ¡Qué maravilla! ¡Las nocturnas, loco! ¡Guay, qué mal! ¡Las piedras esas, loco! Ahí hay que tener un cuidado Y luego la rama hay un poco más antes, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Guay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! El bosquecillo de noche Me digan a mí que esto Me digan a mí esto Que esto no es vida Esto no es vida Ya has tenido un mal día Fíjate una ebay Dos focos Dos baterías Y tira al monte Y tira al monte Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado que te da un pedaz Te da un pedaz Y vas a la rambla A la mini rambleta Tírale, que te grabe yo La única ventaja, tío Es que llevarlo tan arriba Tienes menos Una zona de humildad ¿Qué tal hace falta el foco? Un foco en la bicicleta también Con el foco en la bicicleta Es la combinación perfecta ya Al verlo en el manillar Porque la bici te va a alumbrar siempre recto Y tú vas a alumbrar para donde mides Me voy a dejar un poco de espacio, ¿vale? Para no hacerte sombra Brutal, tío Son las ocho y treinta y cinco, ¿vale? ¿Me copias? Me copias ya Como un escuadrón militar Chaval Con e-buys Con e-buys ¡Ojo, eh! Que se nota la subida, ¿eh? ¡Agua en la puta! Yo intenté subir recto, tío Pero no pude Por la derecha había variante también ahí de senta, ¿sabes? Sí, sí Yo intenté subir recto, ¿sabes? Yo intenté subir recto para el auto Ahí va, ahí va, ahí va ¿Veis el canto de la piedra? Espectacular Espectacular Sin palabras Mirad, mirad que espectáculo Macho, es que me estoy divirtiendo un montón Escucha, me estoy divirtiendo con las No, tú unas, tío, ¿eh? Macho, es que no me... Te lo juro Que si tuviera batería infinita Me pegaba todo el día aquí Me pegaba toda la noche aquí, loco De todas maneras te dejaré algo despacio, ¿vale? Para no hacerte sombra Vale Brutal Ojo, ¿eh? El riesgo que tiene el escalón, tío Así de noche, ¿eh? Bueno Como veis en este vídeo Os traemos La sección de rutas nocturnas En la que podéis ver La peligrosidad que trae O que tiene Hacer una nocturna ¿Vale? O sea, que no es moco de pavo esto Que todo cambia Las mismas bajadas que bajáis A una velocidad de vértigo De noche Cambian un huevo Y incluso yo creo que tiene más emoción Y más dificultad Que bajar de día Lo que nos gustaría hacer nocturnas, chaval Pero irte a un pueblo a hacer una nocturna Sería la polla, ¿eh? Bueno, pero es que eso es inviable Porque Para eso tendríamos que dejar en el curro, tío Y dedicarnos a esto, ¿sabes? Durante el día estar en casa Y a las A las cuatro, a las cinco Calcular más o menos La hora de viaje, ¿sabes? Y irte para allá Prepararlo Y pum Imagínate la valenciana A oscuras ¿Eh? Guau Se dio una maravilla, ¿eh? Hola, cabrón Me has pillado Sí, cabrón El potro trotador Sí, la he visto yo El potro trotador Vamos a ir los potros de albacete Si no Se va muy rápido, ¿no? Está aquí una moto Yo creo que es un patinete, ¿no? Es un patinete No, no No, no No es un patinete, ¿no? Vamos a hacer Esta al contrario, ¿o qué? ¿Te acuerdas que el otro día la hicimos al revés? Sí, pero si cortamos el La cantidad de albacete Claro, claro Vale Yo creo que el otro día ¡Brutal, brutal! ¡Brutalísimo, loco! ¡Esta noche voy a dormir! ¡Mejor que mis ñacos! ¡Guau! ¡Qué guapa, tío! ¡Se tramete, eh! ¡No mire! ¡No te han dicho nunca que no mires abajo! ¡Para abajo! ¡Que mires siempre al frente! ¡Y te olvides lo que tienes abajo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué especialidad! ¡Qué especialidad! ¡De ruta! ¡De vídeo! ¡Y de todo! Es como una elvina, eh! ¿Eh? Sí Las mejores nocturnas aquí en Albacete ¡En chinchilla! ¡Argh! ¡ twenty, tres! ¡Vamos! ¡Esta noche, dos! ¡Esta noche, dos! ¡Seini! ¡No君! ¡Esta noche, dos! ¡Esta noche, dos! ¡Dá! ¡Para a ti! ¡Para a ti! Gracias por ver el video